Este es un breve informativo de Noticias 12. El gobierno de Colombia designa a León Freddy Muñoz como embajador en Nicaragua. Las exportaciones nacionales alcanzan un aumento del 16.32% en comparación con el mismo semestre del 2021. Las autoridades de Nicaragua dicen que el 95% de personas han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el COVID-19, el 89% con la vacunación completa y el 37% con dosis adicionales. Endocrinólogo Enrique Medina afirma que los casos de diabetes y obesidad se están diagnosticando con mayor frecuencia desde temprana edad. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.